En el polideportivo del barrio Tobar Zambrano de la ciudad de Florencia se cumplió la jornada de atención odontológica en el marco de la iniciativa Cero Caries, una campaña que adelanta la alcaldía de Florencia y el hospital comunal Las Malvinas. Jefferson Montaña, desde el lugar de la noticia, Jefferson adelante. ¿Qué tal María Paula, televidentes? Muy buenas tardes. Así es, los saludos del barrio Tobar Zambrano, donde a esta hora se da apertura oficial a la iniciativa por una sonrisa con Cero Caries. Me acompaña a esta hora de la tarde el alcalde Andrés Mauricio Perdón Molara. Alcalde, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? Bueno, desde la semana pasada venimos divulgando este programa en el que pretendemos la atención integral en salud oral a más de 3.300 niños entre los 2 y los 8 años, con la posibilidad de extender hasta 10 años en la zona rural del municipio de Florencia. Vamos a atender 6 corregimientos de a 100 niños cada uno, una comunidad indígena, también con 100 niños aproximadamente, comunas occidental, comunas sur y comunas oriental principalmente, donde se va a hacer un trabajo con 1.800 niños. Nos hemos distribuido para atender estos 1.800 niños en dos polideportivos, el Tobar Zambrano entre el 2 y el 8 de octubre y el Polideportivo de Nueva Colombia entre el 17 y el 22 de octubre. Así que estamos atendiendo o más bien invitando, reiterando la invitación a todas las familias, a todos los niños y niñas entre 2 y 8 años para que se acerquen al Polideportivo del Tobar Zambrano y disfruten de este beneficio tan grande y tan importante. Un beneficio que va a contribuir a la salud oral, a la salud física y a la salud emocional de los niños y niñas, pero adicionalmente va a ser un alivio económico para todas estas familias vulnerables. Un sellante y una resina de la calidad que estamos colocando en esta jornada, pues no se bajan de 20 mil pesos por intervención, así que es muy importante esta contribución que le hacemos a las familias más vulnerables del municipio de Florencia. ¿Qué deben tener en cuenta las familias, los padres de familia a la hora de traer a sus niños a esta jornada? No, simplemente tener la disposición de esperar de pronto un poco. Tenemos alrededor de 12 odontólogos atendiendo en jornada continua de 7 de la mañana a 6 de la tarde y pues obviamente aspiramos a que cada odontólogo atienda 12, 13 niños por día. Así que pues la organización ha determinado que cuando llevemos unas citas de 150 niños diarios, pues se programará para el siguiente día para que no tenga que esperar tanto, pero básicamente la disposición de esperar un tiempo prudencial para que se le haga la atención debida. Es importante recordar también que en marco de esta atención, pues están haciendo los talleres de sensibilización, talleres de capacitación a los padres de familia de los mismos niños, para la importancia, para que tengan en cuenta la importancia del cuidado de sus dientes, la salud oral de ellos y también en los mismos adultos. Alcalde, hay que decirle también a los televidentes y es que este trabajo, esta labor que hace la administración municipal es articulada con la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social y también por el Hospital Comunal de Las Malvinas. Me encuentro precisamente con el gerente Luis Francisco Ruiz Aguilar. Señor gerente, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué la salud oral? ¿Por qué enfocarse en la salud oral de los niños en Florencia? Bueno, uno de los índices de consulta más alto que presenta el Hospital Comunal Malvinas es precisamente patologías orales. Y tenemos que entender que por la boca es donde entra la mayor cantidad de microorganismos que nos pueden causar otro tipo de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, entre otras. Y por eso esta tarea encabeza de la Alcaldía Municipal de Florencia y con el apoyo del Hospital Comunal Malvinas a que todos los niños y niñas de, en este caso, la comuna oriental del barrio Tobar Sanbrano tengan una salud oral adecuada para la edad con cero bacterias y cero patógenos en su cavidad oral. ¿Cuántos profesionales están atendiendo en estas jornadas a los menores y a las personas que vienen acá? Bueno, tenemos un total de 12 odontólogos, 7 higienistas orales, las cuales van a estar en jornada continua de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos, la idea es en estas dos semanas alcanzar una población aproximada de 1.800 niños y para un total en todas las jornadas, tanto urbanos como rurales, de 3.300 niños. Señor presidente, invita a la ciudadanía para que vengan y de forma gratuita sean atendidos. Invitamos a toda la comunidad de Florencia, principalmente a los residentes en la comuna oriental, en el barrio Tobar Sanbrano, a que asistan a esta jornada de serio caries con el único objetivo de que nuestros niños, nuestros hijos, amigos y vecinos tengan una salud oral adecuada para su edad y una boquita sana. Sin importar el número de muelas que tengan dañadas, vienen, serán valorados y serán atendidos y todos los dientejitos que tengan dañaditos se les dará tratamiento. Muy bien, pues ya lo ha dicho el gerente del Hospital Comunal de Malvinas, el doctor Luis Francisco Ruiz Aguilar. La invitación entonces es para todos los habitantes para que vengan y se hagan partícipes de esta importante iniciativa. Esta es toda la información que generamos a esta hora. Siga usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.